La tarde de este jueves, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se reunió con empresarias y empresarios de diversos sectores productivos y económicos de la sociedad michoacana, a quienes recalcó que solamente con el esfuerzo corresponsable de la sociedad organizada y el gobierno es que se logrará el propósito superior de alcanzar el bienestar y prosperidad en cada rincón de la entidad. Michoacán necesita de todos nosotros para transformar las debilidades en fortaleza. Los rezagos en avances y los retos en oportunidades, manifestó. El mandatario estatal señaló que la mejor fórmula para conseguir ese Michoacán que todos deseamos es el diálogo permanente, por ello su administración dijo es un gobierno abierto, siempre dispuesto a escuchar todas las expresiones, pues es a partir de la conciliación de diferencias que se construye un Estado democrático. Recordó que desde su llegada al gobierno del Estado asumió de manera responsable y seria la tarea que le corresponde y fijó tres prioridades, sanear las finanzas públicas, mejorar la calidad educativa y garantizar la seguridad pública de los michoacanos. Silvano Aureoles explicó a las mujeres y hombres de negocios cada uno de los avances que se tienen en estos tres grandes rubros y destacó que se mantiene una relación estrecha y de absoluta coordinación con el gobierno de la República, así como con los ayuntamientos, lo cual también es evidente con la constante presencia de los integrantes del Gabinete Federal en Michoacán, quienes refrendan el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto a la entidad. También destacó sus reuniones de trabajo prácticamente cada semana con secretarios de Estado, todo esto con el propósito de avanzar en la transformación de Michoacán. Mi principal propósito es sacar a Michoacán adelante, recalcó. En el encuentro Silvano Aureoles escuchó las diversas opiniones de las y los asistentes y finalmente reiteró su disposición de mantener reuniones periódicas con una comisión plural de empresarios.